Y ahora hablamos, como decíamos, de una de las situaciones más frecuentes en las que nos podemos ver empujados a prestar primeros auxilios, es decir, un accidente de tráfico. Señora García, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo primero que se tiene que hacer en todos los casos es llamar a los servicios de emergencia, llamar a la ambulancia y hacerlo en una forma en la que mi seguridad también no esté en riesgo. En un accidente siempre hay que señalizar. Señalizar nos ayuda a prevenir que otros automóviles puedan tener un choque o que no puedan frenar. El avisar también puede ayudar a que las personas que están afectadas tengan un servicio especializado. Puede ser que algunos necesiten ser operados de emergencia o tengan algún otro problema, como algún tipo de quemadura o de luxaciones. En el caso de una hemorragia, por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos hacer para detener una hemorragia? En el caso de una hemorragia, dependiendo de dónde sea la parte donde se encuentra la hemorragia, hay que evitar que la persona tenga el brazo, por ejemplo, hacia abajo. Hay que levantar, ya sea el brazo o la pierna, y en lo posible tratar de hacer presión en esta parte interna del brazo. Poco a poco la presión sanguínea va a ir disminuyendo y eso va a evitar una pérdida de sangre mayor. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, si sangra la nariz? ¿La cabeza hacia adelante o hacia atrás? La cabeza hacia adelante en alguno de los casos es más recomendable, hacia atrás no, porque la persona se puede ahogar con sus propios fluidos nasales, la sangre lo puede ahogar y es una sensación también muy desagradable el pasar esa sangre. Cuando es una hemorragia por nariz y es abundante, lo que se tiene que recomendar o se recomienda es poner al paciente con el abdomen en el suelo, hacia el suelo, el mentón y nada más. Eso va a evitar que el paciente pierda el conocimiento y pueda estar consciente. ¿Hay algo que tengamos que tener en cuenta en un accidente de moto? Claro, en un accidente de moto es muy frecuente que las personas, después del choque o después del golpe que reciban, queden inconscientes. El casco, en la mayoría de los casos, puede ayudar, pero es muy poco probable que esta persona esté consciente y que pueda ayudarme a quitar el casco. Se recomienda no quitarlo directamente, esperar a que lleguen los servicios de emergencia y esperar también a ver cuáles son las reacciones de las personas. Usted decía que debemos mantener la tranquilidad, la serenidad, pero claro, en estos momentos parece imposible. ¿Cómo podemos dominar el estrés? El estrés se puede dominar simplemente tratando de pensar, de pensar que si me dominan esas emociones voy a hacer más errores, voy a provocar un error mayor y puede estar en juego mi vida o la vida de otras personas. Puedo repetir, puedo estar consciente de lo que estoy haciendo, estoy con una persona, trato de apoyarla, trato de estar viendo cómo reacciona y al mismo tiempo la estoy respaldando en ese proceso de desamparo. ¿Qué debemos tener en cuenta si se trata de primeros auxilios a un bebé o a un niño? En este caso se debe de tener muchísima atención en cada movimiento, en cada fase que pueda tener este proceso de accidente. Un niño no cuenta con esas reacciones que podemos tener los adultos de decir me duele, siento picores o alguna otra reacción. Un bebé, por ejemplo, puede estar inconsciente en minutos, puede reaccionar, puede volver a quedar inconsciente. Eso es muy importante. Muchas gracias por todas estas recomendaciones, señora García. Ya vemos que los primeros auxilios son importantísimos y que deberían empezar a impartirse ya en las propias escuelas.